¡Únete a la familia Kids Hut! ¿Tofu? ¿Puedes ocuparte del suelo, por favor? Yo subiré por la escalera y me ocuparé de las estanterías de arriba. ¿Por qué tengo que limpiar el suelo? Porque los estantes son más altos y difíciles de limpiar. Solo lo dices porque no quieres limpiar el piso, tía. ¡Oh, cielos, Tofu! ¡No es eso! No podrás alcanzar los estantes, créeme. ¡Claro que sí puedo! Está bien, sube entonces. Pero déjame decirte que estás siendo como el cangrejo. ¿Soy como el cangrejo? ¿No? ¿Qué es eso? Ven, te cuento una historia. El zorro y el cangrejo Érase una vez un cangrejo en el mar. Estoy tan aburrido de vivir en el mar. Creo que el prado que hay detrás de la playa es un lugar mejor para mí. Me mudaré allí. Y así, el cangrejo salió del agua. Y se dirigió más allá de la playa. Y hacia la pradera. ¡Oh! ¡Así es la vida! Me pregunto, ¿por qué no hice esto antes? Sin que el cangrejo lo supiera, un zorro le había estado observando desde el momento en el que entró en el prado. ¡Oh! 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 Y un día, cuando encontró el momento adecuado, lo atacó. ¡He estado esperando este momento! ¡Te voy a comer ahora! El cangrejo intentó esconderse, pero no sabía cómo. Como ahora estaba en la tierra, no estaba para nada familiarizado con el terreno. ¡Es culpa mía! Debería haberme quedado en el mar y en la playa donde pertenezco y sé cómo protegerme. Pues sí, pero ahora es demasiado tarde para ti. Al decirlo, el zorro se comió rápidamente al cangrejo y acabó con su vida. ¿Aún crees que puedes con las estanterías altas? Oh, creo que esperaré al año que viene para averiguarlo. Por ahora me limitaré a ocuparme de los suelos. ¿Qué pasó, Tofu? Tía, hoy en la escuela nuestro profesor nos pidió que escribiéramos algo sobre el lobo. Entonces te toca escribir sobre un lobo. ¡Pero tía, yo no sé nada de cómo se comporta un lobo! Ven, déjame que te cuente una historia y así podrás entender cómo se comportan. El lobo y la grulla Un día, un lobo hambriento se estaba comiendo a su presa. Tan rápido que se le atascó un hueso en la garganta. Corrió por el bosque aullando de dolor. Por favor, ayúdenme. Les recompensaré generosamente. A cualquiera que me quite el hueso de la garganta. Una grulla que pasaba se apiadó del lobo. Aunque la tarea fuera peligrosa, La fe del profeta lo motivó a ayudar. Así que decidió ayudarle. Te ayudaré. Pero tienes que quedarte quieto. Miraré en tu garganta y luego te quitaré el hueso. Como había prometido, la grulla hizo su trabajo. Ahora dame mi recompensa. ¿Recompensa? ¿Qué recompensa? ¡Qué avariciosa! Tenías tu cabeza en mi garganta y en vez de comerte, te dejé ir ileso. ¡Eso debería ser recompensa suficiente! ¡Vete! ¡O te aplastaré! La grulla se marchó decepcionada. Aunque se sentía feliz por haber ayudado a salvar la vida de alguien. ¿Qué has entendido de esta historia? Que no se puede confiar en las artimañas de un lobo. ¡Tofo inteligente! ¿Y ahora serías capaz de escribir sobre el lobo? ¡Sí, tía! ¡Sí, tía! Voy a ir al festival esta noche. ¿Más tarde esta noche? No es seguro que vaya solo, Tofu. Y yo no puedo ir porque tengo un examen mañana. Así que tú tampoco podrás ir. Pero Jack dijo que es seguro. Y Joe, y Jim, todos van a ir. ¿Quién se lo dijo? Unos chicos mayores. No los conocemos. Estaban de visita desde otra ciudad. Esa no es la forma correcta de hacer las cosas, Tofu. A veces tienes que comprobar algunas cosas por ti mismo. Y ten mucho cuidado en quién confías. ¿Sabes lo que le pasó a Chicken Little y sus amigos? ¿Y qué fue lo que les pasó? Chicken Little A Chicken Little le gustaba pasear por el bosque. Un día, mientras paseaba por el bosque y miraba las flores y los árboles, una bellota cayó de un árbol sobre su cabeza. ¡Oh, no! ¡El cielo se está cayendo! ¡Debo correr y contárselo al león inmediatamente! Y así Chicken Little empezó a correr. Por el camino se encontró con Hen y Penny la gallina. ¿Hacia dónde corres? ¿Está todo bien? ¡Oh, no! Hen y Penny El cielo se está cayendo y voy a ir a contárselo al león. ¿Cómo lo sabes? Me cayó en la cabeza y me golpeó. ¡Eso es terrible! Ven, yo también iré contigo. Debemos darnos prisa y contarle esto al león. Chicken Little y Penny y Hen y empezaron a correr. Mientras iban a donde el león se encontraron con Ducky Lucky. ¡Esperen, chicos! ¡Esperen! ¿A dónde van con tanta prisa? El cielo se está cayendo. Cayó sobre la cabeza de Chicken Little y vamos a contárselo al león. Déjame ir contigo. ¡Vamos, vamos! Mientras los tres corrían, se encontraron con Foxy y Loxy. ¿A dónde van? El cielo se está cayendo. Cayó sobre la cabeza de Chicken Little y hemos decidido ir a contárselo al león. Sí, sí, hay que decírselo al león. pero ¿sabes dónde vive? El zorro había señalado correctamente este problema. Ninguno de ellos sabía dónde vivía el león. Sé dónde vive. Vengan conmigo y les mostraré el camino. Felices de haber conseguido ayuda, los tres dijeron que sí. El zorro los llevó a su propia guarida y les dijo que esperaran a la entrada mientras él entraba. Esperen aquí, déjenme ir a hablar con el león primero. Cuando esté listo para recibirlos, los llamará a todos adentro. Al cabo de un rato, Foxy Loxy llamó desde adentro. Adelante, amigos. Chica Little, Henny Penny y Ducky Lucky entraron. Pero nunca volvieron a salir. ¿Lo ves, Tofu? Siempre hay que tener mucho cuidado antes de seguir las cosas a ciegas. Sí, tía. Ahora comprendí la importancia de confiar en las personas adecuadas y de no creer en las cosas ciegamente. Esta noche me quedaré en casa y les diré a mis amigos que hagan lo mismo. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia KidsHot. Suscríbete aquí.